Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a este video especial Especial 11.300 11.310 suscriptores Mark, ¿por qué no lo hacen los 10.000? Pues porque no quiero, me gustan los especiales así que sean un número random 11.310, ¿quién ha celebrado los 11.310 suscriptores? Pues nadie, pues yo Ok, entonces, ¿qué les mostraré en este video? Pues les mostraré cómo yo edito un video Así, de simple, acabo de grabar Super Mario Maker y les mostraré cómo lo edito Bueno, como se fijan, acá estamos en el Adobe Premiere Pro y acá tengo todos los efectos Ahí está la carita Entonces acá tengo un orden, tengo cámara y número uno Entonces lo que hago, estiro esto para acá ¿Cómo se fijan? Apareció ahí algo Entonces acá le damos efecto, creo que era en 150 Perfecto Luego tiro la webcam aquí Y ahí salgo yo, ¿qué hacen? Fijan ahí con mi camisita Vamos acá a efectos Lo reducimos a 40 Y hago esto Un momento un poco más 35 Y listo Qué bonito gameplay, ¿no? Quedó perfecto Ok, ok, no se vayan a molestar conmigo Pero ahora sí les voy a mostrar cómo lo hago Como se fijan, acá tengo los archivos Acá tengo el archivo del gameplay y este es del audio Lo sé porque por el peso de cada uno, el tamaño que tiene cada uno Bien, si le hacemos acá doble clic Como se fijan, acá hay un super experto que ya ve hace poquito Entonces, y acá está el audio Mi audio Ahora tengo que calcular cuántos giros son, ¿verdad? Ya, entonces Para partir, primero utilizo el programa Audacity Entonces, metemos el audio acá Esto yo lo tengo todo configurado para mi micrófono Así que Todo depende del equipo que ocupen Qué tan distanciado tienen el micrófono Esto generalmente es relativamente rápido Cuando el video dura más de una hora Generalmente se demora bastante Entonces, como se fijan, acá está todo el audio del gameplay Están los sonidos de fondo y todo Entonces, para partir hago un compresor Y ustedes me van a decir ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que prácticamente hace es que Nivela todo el audio, podríamos decirlo, a un volumen A un volumen general Entonces, para que cuando yo me alejo Digamos, si yo me pongo por acá El audio se escuche Se trata de escuchar bien o a la misma altura Como si estuviera hablando cerca Entonces, cuando se fijan acá, ahora todos los picos van a subir Y acá hago una normalización O normalizar Que lo que hace es que El volumen no supere el 0,5 Que no sea tan alto, digamos Le bajo un poquito Para que cuando uno lo escuche en los audífonos No reviente el parlante Ya, como se fijan, ahí ya podemos decir que está bien Pero acá le hago un zoom al inicio Como se fijan, acá hay ruido Porque acá se mueve Ahí esa cosa se movió Entonces le voy a dar un efecto Reducción de ruido Obtener Marco todo Y reducción de ruido A aceptar Y aquí hay que esperar que termine Cuando se fijan, partimos aproximadamente Bueno, voy a decir que partimos a las 5, 17, 10 de la tarde Para que tengamos menos la idea Cuanto me tardo en editar un video Y que no es como Como algunos dicen Ay, tú le copias y pegas Tú te haces control C, control B y se acabó No es así, gente No es así Si fuera así Todo el mundo sería Youtuber Subiría video a Youtube Pero no lo es Ok, como se fijan Acá ya acaba de terminar Aquí Terminó Ahora eliminó todo el ruido posible Y acá le doy Exportar audio Y me lo Lo tengo configurado Para que me vaya siempre a la carpeta de las grabaciones Entonces acá lo reemplazo Y empiezo a guardar el archivo Si no hacen esto El archivo no se va a actualizar Así que vamos a esperar otro minuto más Ya Y como se fijan Ya terminó Acá lo cierro Y No lo guardo Porque ya Ya está todo listo Y acá tenemos El archivo actualizado Como se fijan Ahora pesa un poco más 95 megas 95 Bueno, sí 95 megabytes Así que Acá ya tengo los dos archivos Y como se fijan Acá tengo una carpeta Llamada grabaciones Y acá tengo todo Y acá tengo la grabación de webcam Que está totalmente aparte Jejeje Ah Estoy acá repitiéndome a mí mismo Ok Yo para editar Ocupo el programa El Premiere Pro de Adobe Para mí es mucho más fácil Yo antes utilizaba el Sony Vegas Lo manejaba muy bien Pero empecé a ocupar este Ya que renderizaba mucho más rápido El Sony Vegas me demoraba Entre dos a ocho horas Y con este demoro Veinte a media hora Como se fijan Acá tengo muchos 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 Archivos Muchos proyectos Y ocupo el de Mario 1 Que es el de Mario Maker Como se fijan Acá me sale que los archivos anteriores No están Porque ya lo he borrado Como se fijan Acá hay como una edición normal Pero no tiene sonido Ya que lo he borrado Como se fijan Ya está el final Entonces ahora eliminamos Todo esto Y generalmente hago esto Borro los archivos Que ya no se utilizan Y los actualizo Con se fijan Estos son de grabación Y yo tengo acá la carpeta Uno Que es para grabaciones uno Cuando tengo Con se fijan acá También dice dos Eso es cuando Cuando algunas veces La vermedia O la capturadora Se me detiene Y tengo que empezar A grabar nuevamente Entonces me quedan dos archivos Entonces para saber Que son dos en uno Ahí están Después acá dejo la cámara Volvemos acá Webcam Y la dejo acá Acá Empieza a importar el archivo Que se fijan Acá en la esquinita Es porque está Está procesando Digamos El archivo está cargado Pero lo está procesando Bueno que se fijan Acá tengo muchos archivos Aquí está mi carita Tengo algunos memes El 2000 años más tarde Y acá Como Cuando empecé a contar Para Voy a mover esto Acá Lo voy a dejar acá Cuando se fijan Acá están como los números Acá cuando empecé a estornudar Los dejé ahí Pero eso lo puedo ir borrando Pero no lo he borrado Porque alguna vez Se los necesito Entonces Generalmente me voy acá De efectos Voy a mover esto Lo voy a dejar En este punto No, no Mejor acá No, no, no ¿Dónde lo dejo? Lo voy a dejar acá En la esquinita Ya Ya Entonces acá Está como todo Generalmente parto Poniendo la cámara Generalmente un minuto Más tarde ahí En el 1 Entonces fijan Ahí ya tengo La camarita Con la peor cara Que salgo Ok Acá le doy a Desvincular Y elimino el audio En la cámara ¿Por qué Mark? Porque no grabo el audio acá Lo grabo con el Avermedia Entonces acá Tengo el archivo Ahí lo dejo ahí Y después el audio Lo dejo ahí Bueno Con mi capturador Hago esto Digamos que Lo dejo todo vinculado Al final Porque Porque El programa que utilizo Generalmente Graba antes el audio Y después el gameplay Pero cuando cortan Cortan los dos al mismo tiempo Entonces no hay retraso ahí Rayos Le hice mucho sumo acá Cuando se fijan Hay como un segundo De diferencia Tiene más o menos Como un segundo Ok Acá para la gente Que se pregunta ¿Cómo hago para sincronizar Cámara y todo? Pues esto lo hago acá Iniciar grabación Ahí me salió un gallito Iniciar grabación Ahí me salió un gallito Y el aplauso Como siempre Muchos ocupan el aplauso Es un Cucazo Para 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 sincronizar El audio y el video Perfecto Acá lo sincronizamos Podga Dale uno más Ahí Entonces Cuando se fijan Ya está sincronizado Iniciar grabación Me salió un gallito ¿Lo ven? Sale perfecto Y acá yo sé que Empiezo a decir Muy buenas a todos Soy mal Muy buenas a todos Soy mal ¿Lo ven? Entonces acá Recorto Y Lo tiro un poco para atrás Para Ordenarme Ya Esto lo dejo al 60 Le agrego una sombra Me gusta agregarle sombra Al fondo Entonces acá le hago 75 145 50 50 Y ahí en el fondo Queda como una sombrita Como si estuviera alejado del fondo Entonces Lo que hago es esto Muy buenas a todos Soy Mark Y sean bienvenidos A un nuevo video De Super Mario Maker Acá recorto Y Recortar Tiro el efecto acá Para que me mantenga la sombra Perfecto Y Esto lo recorto un poco Esto Esta vez lo voy a recortar menos Generalmente Lo hago bastante Un 5% Un 8% Y salgo con una sonrisa Así como Super buzona Ok A la izquierda Le voy a dar un poco más Ahí Más o menos Ok Y esto lo dejo Como al 40 Esta vez lo voy a dejar Al 35 Más chiquitito Y entonces Yo acá me voy directo Al gameplay Y Lo corro acá Entonces Fijan ahí Lo voy a checar un poco más 34 Y Más o menos por ahí Ya Entonces Ahora Ahora empiezo a acceder Yo lo llamo El efecto de Hola soy Germán Que ir cortando los vacíos Para que no suene incómodo Entonces ¿Cómo se fijan? Acá Estamos acá en el 100 Mario Challenge Super experto Acá hay un vacío Lo recorto Y así vamos Continuamente Y lo voy a jugar sin saltarme En ningún nivel O sea Categoría Le damos New game Así que Le damos New game Y como se fijan Acá hay una parte Que es más o menos lenta Entonces Lo que voy a hacer Es acelerarlo Hasta que Llega al final Como se fijan Es mucho 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 Acá Esto lo voy a acelerar Le voy a dar Velocidad 130 Siempre lo di 130 En 325 y 30 Entonces ahí suena como ardillita Ahí se va a escuchar Bueno No hablo Porque abajo se nota Que no hablo Pero Es como que lo hago así A ver Acá lo voy a adelantar Más o menos Hasta donde Donde logro saltar Más o menos por acá Lo elimino Bueno Como se fijan Acá hay muchas muertes De Mario Como se fijan Acá en el fondo La verdad Me costó mucho Este nivel Entonces acá Voy a poner Un 2000 años Más tarde Que es este Entonces Le recorto Acá este vacío Para que No quede Un vacío De audio Que no me agradan Muchos Este lo pongo En 300 Y queda así Acá Queda el ejemplo Le salto 2000 años Más tarde No me gustó No se dejo esto No me gustó la tos Vamos Que alguna vez En verdad Esa tos 65 Entonces Ahí va Acá voy a dejar Un efecto De surprise Porque en verdad Salió bien De sorpresa Eso Es como Cuando aparece Ahí Entonces le agrego Esto acá Y lo libero Eso no No me lo esperaba Vamos acá Re corto Y Pongo una parte Más menos Donde Donde mismo Ahí Como que sea A continuación Lo ideal Que sea La siguiente vida Ok Como se fijan Acá Como que Seleccioné La mejor parte Que encuentro Que está En el video Que es como La parte Más épica Entonces Lo tiro Acá al inicio Y lo que hago Es acá Para no hacer Spoiler Lo dejo No sé En 40 Y lo subo Entonces Este movimiento Lo copio Y lo pego No no De acá Lo copio Y lo pego Acá Entonces Con se fijan Me he coquedado Que pro se vio Eso Vamos a fijar Y tapo Las vidas Entonces al tapar Las vidas No hay spoiler Al inicio El video Entonces Esto lo dejo Acá Y le agrego Un efecto En blanco Que es como La transición Que me gusta Dejar Que pro se vio Eso Muy buenas a todos Soy Mario Y ahí inicia Los videos Pues se fijan Acá Mario va a llegar Acá A la esquina A donde está Mi carota Entonces lo que voy a hacer Es copiar el movimiento Y bajarlo Para que no interrumpa El gameplay Entonces acá Pues se fijan Cómo queda Más o menos La previsualización Bajo Y El gameplay Ahí sigue Continúa Ok Corremos Voy a devolver Por eso lo copié Para que Quedara exactamente En el mismo punto después Ya Y acá Ya termina El video Entonces fijan Entonces acá Yo busco Mi ending O mi outcode Como la llame Ahí está Y Este Lo extiendo Por 20 segundos Me dirán ¿Por qué 20 segundos? Porque al final YouTube te permite Poner como adelantos De videos Y Te permite 20 segundos Y acá busco La canción que pongo Al final Que es Living your life ¿Dónde está? 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 ¿Se fijan? Acá está la canción La parte Que generalmente Dejo está acá Ahí Ahí está el subidón Entonces Ahí corto Esto recorto Harto Porque quedo Bien corto Al final Ahí Cortamos Y Este le bajo Menos 2 Y este le dejo Menos 15 Ok Y Esto Acá Le doy Un potencia constante Bueno Nada más gente Espero que les haya gustado Este episodio De Super Mario Maker En Super Experto Y ahí está Un video Completamente editado Excelente Ya Entonces Entonces acá Yo voy Y lo guardo Se guarda el proyecto Lo cierro Y Utilizo este programa El Media Encoder Para renderizarlo Que es un programa Para Renderizar videos O archivos Acá está cargando Inicio acá Al otro lado Y Acá Bueno Acá le voy a dar Un pequeño truco Para los que suban Nintendo Generalmente Como se fijan Acá tenemos El archivo de Mario 1 Que está modificado El día de hoy Entonces acá Carga Ahí cargó Y como se fijan Acá sale todo Entonces acá Yo le voy a poner Test Audio YouTube Esto lo hago primero Para subirlo Para que el video Pese poco Mira acá me dice El video va a pesar Como 50 megas Y Y esto Lo renderizo Y lo subo Al canal Entonces Como se renderiza rápido Se sube rápido Y YouTube lo procesa rápido Te detecta si el audio Tiene copyright Es un Es un trucazo No le voy a mentir Es un truco Y ahí le doy Play Ahora le voy a poner Pausa Para que no se me Trabe Con la grabación Bueno Como se fijan Ya finalizo Acá el test de audio Que quedó Acá si no me equivoco Ahí está Como se fijan Solo abro Se ve horrible Se ve en 360 124p Eso es para probar El audio Y más o menos Acá sale el peso 56 megas Así que Bueno Para los que no sepan Bueno Ahora lo voy a Lo voy a subir Y voy a dejar Renderizando el otro Pero bueno Acá como se fijan Tengo uno que dice YouTube 1080p Esta es la configuración Que yo le tengo A mis videos Como se fijan El audio Tiene calidad alta Trato siempre Subir la calidad Máximo Y acá está Como toda la configuración Si quieren la copia Pegan esto Esto generalmente Lo dejo en 12 Y este 14 Ya no lo he actualizado Y aquí sale Más o menos Cuanto pesa Un video mío Aproximamente Unos 2 gigas Generalmente Y acá voy Rayos No quedó el archivo Acá editados Super Mario Maker Y el archivo 130 Aceptar Aceptar Y acá le doy al play Y empieza a renderizar Bueno chicos Espero que les haya gustado Este especial Tutorial También de Como yo edito Mis videos Como se fijan No es tan simple La cosa Hay algunos que creen Que uno copia Piga Y listo Ahí está el video Pero espero que les haya gustado Ese como mini parodia Del inicio Como se fijan Acá ya Voy a cambiar la cámara Para que yo también pueda ver Está renderizando Ahí el archivo Y Se va a tomar Su buen tiempo No Eso es solamente Por un efecto Pero después Cuando pasa Ahí empieza a bajar El tiempo nuevamente Se demorará Unos Media hora 40 minutos Así que bueno gente Espero que lo puedan ver Hoy Este video Digamos hoy lunes Lo voy a subir a las 8 de la tarde Que es horario chileno Y Esto espero que sea el martes Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este especial Recuerda de like Suscribanse Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en un próximo video Para el canal Un saludito a todos ustedes Y hasta la próxima Adiós Muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!